Mediante la Gaceta Diario Oficial se conoció que en el Acuerdo Presidencial Nº 57-2022, el presidente de Nicaragua en uso de sus facultades dejó sin efecto el nombramiento de Francisco Obadía Campbell Hooker, quien ocupaba el cargo de representante permanente de la República de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos. Campbell Hooker había sido nombrado oficialmente hace 12 días en el acuerdo presidencial con fecha de 23 de marzo del año 2022, publicado en la Gaceta el 24 de marzo, tras la salida de Arturo McFields, quien ejercía ante la OEA como representante de Nicaragua. En la misma Gaceta, mediante el acuerdo presidencial 58-2022, se nombró oficialmente a Orlando José Tardecía como representante permanente de la República de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA, pero además se acordó nombrar a Iván Lara Palacios como representante permanente alterno de la República de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA. Tardecía había sido removido de su cargo como cónsul en Suiza el pasado 7 de marzo y nombrado ministro asesor del presidente para políticas y relaciones internacionales el pasado 24 de marzo del año en curso. Pero estos no son los únicos cambios, ya que en la Gaceta se oficializó nombrar a dos nuevos directores ante el ente operador regional en representación de Nicaragua. En el artículo 27, el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central modificado por el artículo 4 del primer protocolo y siendo que Nicaragua es parte firmante de este tratado y sus protocolos con la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, por lo que se designó al ingeniero Rodolfo Francisco López Gutiérrez y el ingeniero Martín Schaffer Pichardo como directores por Nicaragua ante el ente operador regional. Y es que en la Gaceta además se conoció que hubieron cambios en el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, donde mediante el acuerdo presidencial dejaron sin efecto el nombramiento de Helio César Montenegro Díaz como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, quien ejercía desde el pasado 17 de mayo del 2021, nombrando como miembro propietario del Consejo Directivo del BCN, a Tirso Caledón Lacayo, en sustitución de Helio César Montenegro Díaz. Según la Gaceta, el periodo para el cual se nombró a Tirso es de cuatro años ya que su nombramiento expirará el 10 de junio del 2026, completando así el remanente del periodo que correspondía a Helio César Montenegro. Cambios se hicieron de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley 732, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua. Además de su publicación en la Gaceta, se ordenó a poner en conocimiento a la Asamblea Nacional para su debida ratificación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.